¡Cóbrale! Vean mi gente, 140, 140 es lo que hemos recuperado en esta maquinita Vine después de un tiempo y yo solo saben lo que voy a hacer A cobrar y a ir 140 monedas Mi gente, la otra parte, o sea la otra parte también voy a jugar Voy a completar el video mi gente, pero en otra máquina Porque esta máquina, esta máquina ya lo creo que me dé más frente Miren, que no es mentira Siento ven, ha sido que le hice dos tiros Yo pensaba el primero que no me iba a salir Vamos Espérate, espérate, déjale, déjale Bueno mi gente, vamos a hacer el último tiro de 15 Tiro de 15, ya estos 15 no creo que nos vayan a... Y se los juro que dobló porque ya no importa, ya no importa Ya no nos importa Vean, miren todo lo que nos ha llegado Son 125 monedas, ya Me voy mi gente, me voy Ahora nos vamos a otra máquina, chau chau Mi gente hermosa, estuve buscando máquinas por todos lados para seguirle jugando Pero no encontré, así que yo dije, bueno ya quedará Vamos a jugar a puesta máxima de lo que queda el video Para ver que tal nos va Si nos va bien, los perros de la suerte nos ayudarán Ya saben, están aquí con nosotros Están cada día más grandes, más hermosos Mi gente, que belleza Esa, esa, esa fue una locura Gané Y no reclamé, y no reclamé, porque eran solo Era, uy buena Eran solo 15 monedas, mi gente Ya no voy a reclamar 15 monedas O sea, claro que también, uh ¿Qué? ¿Qué? Ay, no Casi lo doblo Qué belleza Esos perros de la suerte sí que me están dando suerte Ya vamos, premio de 140 En una maquinita Y en esta, premio de 630 Si no me equivoco Así que mi gente, nos está yendo Hoy día ¿Para qué les digo que no? He tenido Una suerte Wow Estos últimos días más que nada Estaba dejando vacías maquinitas Me está yendo súper bien Me está yendo súper bien Antes perdía haciendo videos Y ahora gano Ahora gano ¿Para qué les digo que no? Si sí, mi gente Y mi gente Para todos los que me preguntan por el sorteo No es el sorteo No es el sorteo Tú dijiste que lo ibas a hacer al fin de mes Pero recuerden, mi gente Que yo dije, yo soy alguien de palabras Y ustedes también deben de serlo, mi gente Porque El trato era si el video llegaba a 20.000 vistas No les pedía 50.000 No les pedía 100.000 Y en un laxo de más o menos Unas dos semanitas más o menos Les di de tiempo Para que el video llegue a las 20.000 vistas Sé que muchos se esforzaron Pero No hice sorteo Por eso Pero Como sé que muchos se esforzaron Este mes Vamos Uy, cuidado Vamos a hacer el sorteo Si lo vamos a hacer Este mes Pase lo que pase Si veo Qué belleza Qué belleza Si veo Un apoyo de los buenos Como el que me han estado dando el anterior mes Si me dan Así es el mismo apoyo O si pasan con Un poquito Mucho mejor Pero Si ustedes se mantienen así Apoyando 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 al canal Yo hago ese sorteo Yo hago ese sorteo Porque si me va Si me va bien visitas También Youtube me da más dinero Para que les digo que no Si sí Así que Si Youtube me da más dinero Yo puedo Puedo hacer el sorteo Porque si Youtube me da menos dinero La verdad es que no me alcanzaría Porque también tengo gastos Tengo los perritos Tengo Tengo Gastos O sea También estoy pensando en Hacer mi propio negocio Así que pronto Muy pronto Voy a empezar Un pequeño emprendimiento Ahí les estaré contando Mi gente También si es que se pasan por acá Por Colimes Ven Para que me vengan a comprar por acá Charlar un rato Hablar con ustedes Y pondré esta maquinita En mi propio negocio Esta maquinita la pondré Así que Pónganse pilas ahí Mi gente Que estamos de felicidad Buena Bien ahí Bien ahí mi gente Vamos a dar siete últimos tiros Ya para retirarnos felices Felices porque Porque sí Porque hemos ganado mucho Segundo tiro Segundo tiro De aquí ya me voy a comer Este es el último video El día de aquí Hay que ir a comer Tercer tiro Tercer tiro mi gente Vamos a ver que tal nos va Muy bien Vamos por ese cuarto tiro Que tenemos que darle con todo Tenemos que Tenemos que ganar Y si escuchan por ahí Que están como llorando Los perritos Están llamando a la mamá Y ahí viene justo Acaba de entrar la mamá Señora gorda La señora del gordo Creo que damos Este cinco Solo me faltan dos más Aparte de este Bien Esa me salva Perfecta Seis No veo Se lo juro que no estoy viendo No Ya desde que Escuche el Tan 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 Y no Y no el Tan 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 O sea el sonido de victoria Ya supe ya De por gusto Ya perdimos Último tiro mi gente Pase lo que pase Le ganamos a la maquinita Y con esto aún más Con esto aún más mi gente Así que muchas gracias Por el apoyo De verdad mi gente Han sido demasiado buenos Apoyando el canal Así que Nada más que agradecerles Pilas mi gente Pilas nos vemos Chau 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 chau